Y que le vaya bien a Loret y que le vaya bien a Joaquín y a todos. Y que viva la libertad, nada más. Que en la democracia la comunicación significa mensajes de ida y vuelta. Que podamos debatir. Por ejemplo, le estoy pidiendo a Loret, quería conocer cuánto gana, cuáles son sus bienes. Dice que mis hijos actúan con prepotencia, que practican el influyentismo, que son deshonestos, que lo pruebe. Pero que no haga un montaje, ya sé que esa es su especialidad. Pero que le graban a alguien, a un amigo de mi hijo, diciendo, ya voy a hablar con Bobby. Yo ni sabía que le decían a… No, a Gonzalo sí sabía que le decían a Bobby. No, a Zap, Gallo. Y es el jefe ayudante, eficaz, trabajador, honrado, de toda mi confianza. Pero no sabía yo que le decían el gallo. Porque en una llamada, no, voy a comer con el gallo. Ya le dije a Daniel, lo bueno es que no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo. Pero eso es todo. Esa es la gran acusación. Entonces, a partir de ahí, empieza la especulación y la calumnia. Pero, ¿dónde están las pruebas? Y siempre he sostenido que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Una de ellas es el dinero. Por eso, le vuelvo a plantear, reemplazo, a que cambiemos todos los bienes que él tiene y su familia. Y lo que yo tengo y mi familia. Entonces, tampoco es un asunto de pleito. Es hacer la vida pública cada vez más pública. Pero si se actúa con honestidad, tiene uno un escudo protector. Por eso, deberían, estos periodistas que desde siempre se han dedicado a atacar a agentes, deberían aguantar. Porque no estaban acostumbrados. Nada más era pegar y pegar y pegar y pegar. Entonces, cuando hay réplica, no les gusta. No les gusta y se sienten mal, no crean.